Uha! 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 U importa en unos años de más a mí me gustan mayores de esos que llaman señores de los que te abren la puerta y demandan flores a mí me gustan más grandes que no me quepa en la boca los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 lo que conmigo tú no puedes tú no te vas tú no me aguanta a mí un round menos 3 detente que yo te calculo el 2 por 10 no te reprendas una muchachita mami no me calienta porque porque son 20 por 40 toma mi sandunga para que te dé la cuenta vente conmigo mami que te voy a enseñar cosita rica yo sé que te va a gustar tú lo que tienes mucho tú lo que quieres mami yo te miro y se me corta la respiración cuando tú me miras se me sube el corazón me palpita lento el corazón y en un silencio tu mirada dice mil palabras la noche en la que te suplico que no salga el sol bailando 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 yo voy el mío llenando el vacío subiendo y bajando subiendo y bajando bailando 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 y ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando con tu física y tu química también tu anatomía la cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más con esta melodía tu color tu fantasía con tu filosofía mi cabeza estaba si ya no puedo más ya no puedo más ya no puedo más yo quiero estar contigo vivir contigo bailar contigo tener contigo una noche loca una noche loca y bajar tu boca Y yo quiero estar contigo vivir contigo bailar contigo tener contigo una noche en otra con tremenda nota